Sí, sí, hermano, yo agradecer a todo el público por ver el video y nada, este, la comidita, hermano. ¿Ah? La comidita. ¿Qué comida? No sé, hermano, al amor. Me has hecho venir a las 2 de la tarde, hermano. Tú no seas, pendejo, yo vengo de lejos, pecholo, yo también gasto, pego. Hermano, ni siquiera te cobras, güeyón. Está bien, pero yo le... Puta, la bajada, o que sea. Puta, ni que fuera la Josmeir y que tú, yo sí, ahí puedo pagar. Yo he empezado primero. Yo he empezado primero. Él me está copiando. Él me está, es la clásica, no este me está copiando. Me han estado estroccionando. No, jodores. Sí, sí, yo estaba viendo en Villa. Ya. El rico las no y más. Aroco nuevo. Abrazo de turrón. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estás? Soy tu amigo Loco Pilorita, el ricolano hay más. Bótame tu gaaa. Ya saben, gente. Este año es especial para mí y sigo buscando personajes especiales de redes sociales. Pero especiales de macanakis, no. Especiales de verdad, en el buen sentido de la palabra. Porque ya la palabra especial se malió, señoras y señores. Me he venido a un barrio marginal. Es increíble este barrio marginal. Hacen una bulla. Pero, señores, para mí es un gusto presentar a esta gran persona. Yo lo sigo en redes sociales, he visto todas sus entrevistas. Y para mí es muy elocuaz, muy ocurrente. Tiene la chispa ahí. A pesar de que a veces tiene marcados sus pautas, como debe de ser una producción muy seria. Señoras y señores, no saben a quién he venido a ver ahora. Estamos con el extraordinario y sensacional único. ¡Ay, ay, ay! ¡Chiquihilo! Señoras y señores, las palmas para Chiquihilo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, por la atención de Locopildorita. No, Chiquihilo. Más bien para mí. Un honor estar acá. Para mí es un gusto que aceptes venir o estar en mi canal para que te vean mis especiales que me siguen. Sí, justo dijiste especial y he visto tu entrevista con Macanaki. Y yo no sé si era por ese rubro, ¿no? De especial. De ese tipo de especiales. Pongo que califique, ¿no? Pero... Es un personaje del 2023, ¿ah? Acuérdate que va a salir a fin de año nombrado como uno de los personajes especiales del año. Uno de los personajes especiales. Especiales. Debería haber una categoría de premio, ¿no? Personajes especiales. Claro. Creo que entraría también la Chilindrina Huachana, personaje que también salió el año pasado. Pero yo ya lo entrevisté en mi canal y yo de antemano te digo que es un pierde, ¿ah? Sí, porque ya se pasó de especial. Ah, demasiado. Es un especial muy especial. ¿Ha cobrado, dice? Sí, pero ¿qué hacemos, pe? ¿Qué hacemos? Pasa, pasa. ¿Qué hacemos? Chiqui Huilo, he venido a buscarte porque no me vas a creer, yo recién estoy empezando en redes sociales, entonces quiero hacer mi canal premium. Yo sé que esa gente que me sigue, esa gente que... Gente que quiere apoyar, ¿no? Que quieren apoyar, aunque todos son de cono. Sí, pero por ahí les sobra. Pero ni creas, ¿ah? La gente de cono tiene plata. Esa gente de cono... Tú entras a su casa, televisión de 65 pulgadas. Por favor, casa de estera, pero tienen un televisorzazo bien amarrado en el palo que está la estera, sujetando. Ahí lo tienen. Tienen un celular, pero uff. Hermano, con el iPhone está. Sí, en el techo de estera tienen una antena parabólica de DirecTV. Todo tiene... Y acá en tu barrio no hay eso, yo veo los techos limpios. Imagínate en mi barrio cómo es la gente, ¿no? Pero sí, hay gente que tiene su platita, ¿no? Y me imagino que hay gente que tiene porque trabaja. Porque es chambea, chambea. Tu barrio no sería como mi barrio, en mi barrio es diferente. No, pero este no es mi barrio, o sea, me he mudado, pero en mi barrio... Yo soy de Villa El Salvador. Ya. En Villa El Salvador. Villa El Salvador. Existe. Señores, busquen, por favor, en Google más, en... ¿Cómo se llama la otra? En Waze. En Waze, por favor, si existe Villa El Salvador. Ahí todo es Arenal, pero Arenal. Todo el mundo tiene camioneta, hermano. Bueno, en mi barrio todo el mundo tiene camioneta. Entonces quiere decir que está viviendo la venta de droga ahí. Hay que mudarnos a Villa El Salvador. Nadie va, ni la policía va. Todavía hacen el negocio. Ahí está el negociazo, ya. Yo dije, ¿de dónde tantas camionetas? Con razón, chiquihuelo, se ha mudado con tanta ganancia. Ahora está en este barrio marginal, ya. Eso que no te he dicho, mi novia es de Medellín, Colombia. Ahorita vamos a hablar de ella. Sí, sí he visto todo eso. Justamente por ahí está la rama que estos siguen, ya. O venta, veníme. Ya, chiquihuelo. O sea, tú vienes de un barrio, escúchame. Quiero hacer un canal premium. Un canal premium. Ya, porque entre todos los youtuberos, así se les dice, ¿no? Youtuberos, influencers. Fracasados también. Fracasados. Algunos, algunos le dicen así. Oye, pero ¿ustedes se consideran influencer? Este... Yo no me considero influencer, pero es la frase o el término que ya usan las marcas o qué siguen. ¿Quién ha sido el primer imbécil que ha agarrado y dijo... Estos son influencers. Son influencers o somos o soy influencer. No, yo creo que las marcas, ¿sabes? O sea, yo creo que las marcas fue que acuñó ese término. Porque en realidad, pues todos hacen contenidos, todos... Ya sea por diversión, por trabajo. Por joder, por ocio. Por ocio, pero influencer creo que lo acuñó las marcas que comenzaron a trabajar con youtubers. Porque el otro día me entregaron mi placa y me dijeron, ya, Pilarita, eres influencer. ¿Ah, te dio tu placa de los 100k? Ya, me dio mi placa, ya está ya el video todo. Es hermosa esa placa, ¿eh? Sí, no, gracias a YouTube. Pero un pata mijo, entonces ya eres influencer. ¡Fuera, mierda! No influyo ni en mi vida, voy a influir en la vida de los demás. Me dijo, influyo en mi vida, estoy influyendo en el teatro. Entonces tú eres el único en YouTube que habla mucho del canal Premium. Del Premium. Ya muchos lo están haciendo, ya. Premium es una opción que te da YouTube para que el público te apoye. A veces el público te quiere apoyar. ¡Oh, chiqui, güiro, quiero apoyarte para tu trabajo! Porque ahora eso no se gasta, ¿no? Se gasta hacer contenido. Así que ya cuando salga mi entrevista, yo quiero que tengas tu Premium. Y como... Por favor, señoras y señores, queda, le tomo la palabra a Chiqui Güilo. Gracias a Chiqui Güilo, voy a hacer mi canal Premium. Mi canal Premium. Y acuérdense, cada vez que haga un contenido para Premium, siempre voy a decir, ¡Gracias a Chiqui Güilo llega nuestro canal Premium! Ahí está la gente que quiera apoyar, ya que se una a Premium ahí para ver tu contenido. ¿Tienen que matricularse ahí con dinero? Sí, pues no, nada es gratis en esta vida, 5 soles, 5 soles. Aunque hay de menos, pero 5 soles está bien. Está bien 5 soles, todo ha subido, Chiqui Güilo. Todo ha subido, todo 5 soles. Aparte YouTube te quita un poco su porcentaje. Y siempre, ¿no? Yo no sé por qué serán así estas plataformas que no dejan que uno se desenvuelva al 100% y de esa manera demostrar nuestro talento. Entonces, Chiqui Güilo, gracias a ti voy a tener mi canal Premium. Excelente. Te agradezco, te agradezco por eso. Quiero verlo. ¿Me vas a dar las pautas? Yo voy a ser tu primer Premium, hermano. Mira, yo voy a ser... Tú vas a ser como el auspiciador. Mira, yo toro tu Premium y yo voy a subir una historia ahí. Soy Premium de Loco Pildorita. Ya, conches, ya, queda, 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 queda. Que no lo hago, que me vengan y insulten. Una santa violada con cáscara de tuna hasta que su poto tenga hipo. Que retorsione. Claro, ya saben, gente, Chiqui Güilo, es difícil hacer este... Mantenerse tanto tiempo en redes, o sea, ¿cuánto tiempo ya estás en redes? Casi 8 años, sí, 8 años. Conches. 8 años oficialmente, pero así estuve como que 4 años así en hobby, ¿no? Así como que de chivolo ahí, metiéndole ahí. Pero ya así oficialmente dije ya, ok, voy a dedicarme a esto ya 8 años. Ya. De 2015, güey. De 2015. Oye, mira, yo tengo recién año y medio y por eso es que yo me siento en pañales en redes sociales. Nah, pero ya tienes tiempo también. No, la calle es otra cosa. Ya tienes la calle, o sea, por eso también... Pero redes sociales sí es diferente. Yo he escuchado, mira... No, no es... Sí, no sé, la verdad. Yo he escuchado gente que me dice, oh, tú ya estás viejo para hacer huevas. Y yo les digo, ok, y tú nomás los chivolos no me pongas a hacer huevas, nosotros los viejos. No, no, normal. Cualquier, hermano. Porque creo que yo... Cualquiera que haga contenido está libre. Creo que soy el único viejo, no sé, por ahí, que me rectifica la gente de redes sociales. Debe haber alguna persona de mi edad de 50 años, ya, que está metido y haciendo también su producción, su canal en redes sociales. No, está bien, 50 años está bien. Ya con 80... No, está bien, cualquier edad. Cualquier edad te puedes meter a redes sociales, hacer tu propio contenido. No es necesario ser chivolo, porque hay chivolos que creen que las redes sociales es para ellos, nada más. No, ya cuando estés viejo, ya que tu hijo haga un canal, ¿no? Cómo te cambian el pañal, ¿no? Tus cuidados, puede ser... Cómo toso por los dos lados, por arriba y por abajo. Claro. Y a partir de los 50 ya llegamos a esa edad. No. Sí. Yo ya voy a llegar. Ya estás, ya. Estoy a los trinco. Los calam, una vaina. Sí, que ni llegues a esa edad. Sí, todos los... Orinas por... Ya, entonces, señores, 15 años en redes sociales. 15... No, 8 años. 8 años, perdón, 8 años. 8 años. 8 años. 8 años. ¿Cómo? 8 años. ¿Quién es la primera persona o cómo se te ocurre? Dice, voy a hacer contenido para YouTube. Yo miraba mucho a YouTube del extranjero. Ya. De México en ese tiempo. Está Wherever, Luisito Rey, este... ¿Luisito Comunica? No, en ese tiempo no estaba todavía, Luisito Comunica. No existía. Creo que sí, pero como que no era conocido. O sea, creo que cuando me revientes, crew, vi los videos, entonces comencé como que a hacerlo en el 2011 como hobby con mi amigo. Lo dejé por la universidad y ya en el 2015 creo mi canal y comencé a subir ya videos como que semanales. Semanal. Todas las semanas. Constantes. Todas las semanas. Todas las semanas. Lo que decía la otra vez con mi amigo Carlos Burneo, Henry Spencer. Henry Spencer. Si yo le decía, yo estoy aprendiendo esto de redes sociales mirándoles a ustedes. Son unos referentes para mí. Porque tengo que ver pues cómo van. Entonces por ahí yo más o menos para alinearme, ¿no? Lógicamente con mis cositas, pero siempre por ahí saca cosas. Pero mira, qué bonito, ¿no? Porque muchos de los youtubers que comenzamos con comedia, con sketch, nuestros referentes eran pues los cómicos ambulantes. Nuestro gran referente. O sea, por ejemplo, no sé, de barrio que también comenzó con sketch o es Ra Howard, en mi caso también. Ese era nuestro referente, la comicidad. ¿Hay maleteo entre youtubers o no? No, eso siempre hay. Que yo soy mato. Che, que huele es una porquería. Sí, 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 sí. Bueno, ¿entre cómicos hay maleteo? ¡Uf! Demasiado, ya. ¿Esas espadas de samuráis? Ah, sí. Esas coches, ya. Si no, pregúntale al mostrito y a Majin Bu. Uy, no, urbano. Los reyes del maleteo. Los reyes del maleteo. No, sí hay, sí hay. Siempre, ¿no? Siempre pasa. A veces con mala intención de repente, otra vez uno no se da cuenta, pero creo que es... Uno ya aprende a madurar con el tiempo. Ya uno ya después se da cuenta que eso son huevadas, pues, de estar maleteando. O de estar, no, que yo soy el mejor, no, que ese es malo. Yo he empezado primero. Yo he empezado primero. Él me está copiando. Él me está... Esa es la clásica, ¿no? Este me está copiando los chistes o qué sé yo. Creo que eso ya es parte del proceso de la chamba, ¿no? Pero ahorita yo estoy tranquilo. O sea, ya no estoy... Todos copian, pero ya, pues, si tú le metes tu estilo es otra cosa. Claro, todos tienen su esencia, ¿no? Todos tienen su esencia, pero, bueno, la gente se maletea. Como los muchachos hablando huevadas que han reconocido que ellos en su formato lo han hecho mirando a unos, este... En España, creo. De España, creo ellos. Y de ahí han empezado, pues, ¿no? A hacer sus... Claro, por ejemplo, el formato de entrevista que yo tengo de Tu Quieres Show, yo lo saqué de Colombia. Un programa que se llama Juan Bichow. Es un colombiano que hace también un personaje igual que el mío. Entrevistando gente con ese tipo de humor. Entonces agarré el formato, lo mezclé con otro formatito que había visto, como el de... El de... Ah, el plato. ¿El plato? El plato. También este lo combine por ahí y ya le metí mi esencia, pues, ¿no? Y funcionó, funcionó bien. ¿Tú crees que ya tienes agarrates un estilo propio? Supongo que sí, ¿no? Y si la gente lo ve es porque ya conoció el estilo, pero... Pues ahí uno sigue trabajando, sigue trabajando. Tienes que darle todos los días. Es difícil dejar de hacer contenido. La gente se va a otro canal y se te abandonan. La gente se adicta al contenido. Uno, en las redes sociales, tú debes saber que la gente se adicta al contenido. La gente quiere video todos los días. Por ejemplo, tú una semana que no subes video, la gente piensa que tú ya te retiraste de YouTube, que ya no vas a hacer video. Falleciste. Una semana que no suba video. Entonces la gente es muy adicta al contenido. Entonces tienes que ser constante. Hay que ser constante. ¿Cuánto tiempo más tenemos para chiquiwilo en redes sociales? Uy, mira, esto no lo he hecho en ningún canal. Esto lo voy a decir a ti. Señoras y señores, las exclusivas, las primicias, ni Magali lo tiene, señoras y señores. Yo soy acá. Acá somos otro lote, señores. Siempre consigo primicias. El otro día nos hemos enterado que Henry Spencer es pasivo. Y ahora nos va a dar una primicia chiquiwilo. Uy, la primicia. Por favor. Este, mira, yo estuve con, el año pasado, bueno, estoy en tratamiento ahorita porque tengo ansiedad. Tengo crisis de ansiedad. Entonces, yo decidí el año pasado cuando, para diciembre del año pasado, como que dejé en stand-by tu crisis show. Dije, ya esto lo dejo por el momento. Me sentí un poco agotado. No, quería, pues, ahí trabajar con lo de mi ansiedad. Y iba a dejar, pues, iba a dejar las redes sociales. Pero, pues, una marca me renovó. Y dije, el dinero, pues, el dinero. Como dice ese gran filósofo, pensador, sociólogo, aristocrata, Magimbu. Dinarro, dinarro califas. El dinero cambia mucho. Es más, en ese momento cuando viste la plata, la propuesta, ya no tenías ansiedad. Uy, se me pasó, me curé. Me curé. La marca, mi hijo, te renovamos otros meses más. Esa palabra renovación cura muchas ansiedades. Eso, me curó la ansiedad. Estaba happy. Me volví creativo. Se le dieron ideas por aquí, por allá. Dije, sigamos, sigamos. Y ya, pues, comenzamos con la cuarta temporada de Tú Quieres Show. Ya. Nos demoramos un poquito. Por eso que no cambiamos mucho el set. Porque yo, sinceramente, dije que le iba a dar un stand-by. Ahí un par de meses. Hasta, este, verlo de mi ansiedad. Pero me renovaron, pues. Y ahí se me curó, ¿no? Se me curó. Y estamos ahí trabajando. Ya hay nuevos proyectos que se me ocurrieron. Que quiero hacer este año. Y hasta cuándo voy a estar en internet. La verdad no lo sé. O sea, es que el internet es muy, muy volátil. No sé, o sea, puede que siga, puede que no. Puede que siga hasta que esté viejo. O sea, como trabajo, no lo sé. Pero de que voy a estar en YouTube siempre, sí. Porque es una plataforma bien chévere. Ahora, cuando Chiquihuelo camina por la calle. Ya hace ocho años atrás. Ahora ha cambiado la vía diferente. Te piden fotos. Te pasan la voz. Hace ocho años atrás. Nadie te saludaba. Ya solamente tu vecino. Que decía, Chiquihuelo. ¿Cuándo me ha pasado lo que me ves, imbécil? De la tienda. De ahí te pasaba. ¿Qué debías? Ahora es diferente. Te piden fotos. Toda la gente te conoce. Mira, ahora, mira. Tú pisas y ya no sale el polvo, ¿no? No, no hay polvo. No hay polvo. Ahora hay pastito. Estamos en otro, ya. Estamos en un barrio marijinal, ya. Sí, en mi barrio ya había arenita. Vía sabores, arenita. Pero eso, eso ha cambiado. Y también el tema de que la gente, el cariño de la gente, siempre. ¿Siempre vas a vivir el sabor al barrio? Ya te olvidaste. No, siempre. Me voy a pelotear ahí todos los... No voy a decir el día porque luego me extorsionan. Ya. Me han estado extorsionando. No, jodores. Sí, sí. Yo estaba viviendo en Villa. Ya. No que ya ahí, tú sabes, pelo, la gente de Villa, del barrio, me decían, ala, pechiqui. Al comienzo. Ya, ya. Luego ya, ala, pechiqui, aso. Sí, no, tú haces monto, chiqui. ¿Cómo es? Ya te verán con malicia, ya. Claro. No, ¿qué pasa, hermano? No quedarse de chiquito ahí, ya te verán con malicia. Bueno, me mudé también, ¿no? Por favor, respeten, pechiqui, Villa. Déjense huevas. Pero, ¿cómo es? Ahora camino por la calle, te reconoce la gente, te pide fotos, videos. Por aquí no, ¿no? Por aquí no. Por aquí, ¿qué? No creo que no vea mi canal. Ya, esta gente. Ya saben que eres marginal. Esta gente es marginal. Ya. Que tiene su camionete, su casa de cinco pisos. Conches. No creo. Pero en Villa sí, la gente me ríe con mucho cariño. Solamente en Villa nomás, ¿no? En otro sitio más. En Villa, no, sí, pero en Cono Norte, gente. También. Gente así, Cono San Juan de Lurigancho. La gente consume bastante. ¿Provincia? Provincia también. La gente, este, muy querida. La vez es que he viajado a provincia, la gente muy querida. Este, me manda saludos, ahí hago un pie en foto. Que hayas viajado a una provincia y tú estás entrando a comer y sale el dueño. Chiqui, güey, hermano, yo soy tu hincha, yo veo tu canal. Síntate acá, ¿qué quieres? Píndeme. Todo es gratis. En Ayacucho me tocó una vez. Fui a Ayacucho y todo el mundo. Muy cariñoso. Es porque de repente la gente no va a provincia, pues, ¿no? Entonces, cuando ven a alguien en provincia, ya a un youtuber, a un provincia, lo quieren mucho, lo reciben muy bien. Entonces, sí, me ha tocado en Ayacucho, en Arequipa también. Gente muy bonita. Luego, en Nisca, en Puno, también me ha tocado gente muy bonita. Puno, Puno sí es considerado Perú. Puno es Perú. O sea, que Dina, Dina Bluart te está diciendo que no. O sea, Dina no sabe. Este, en varios lugares. Siéntanse, peruanos, amigos de Puno. Yo no sé qué tienen estos sin base. Bailen su salai. ¿Sabes qué salai de Bolivia? No. Pero pasa, pasa. Hay mucho baile de Bolivia que lo bailan en Puno. Acá también lo bailamos, así que. Entonces, ¿tú te puedes tomar una foto normal o tú cobras también por foto? ¿Hay algún problema? Si yo estoy viendo por... Allá está Chiquiwilo. O sea, mira, a la foto. ¡Chiquiwilo, una fotito! ¿Más de frente o...? No, no, no les cobro. Pero tampoco estoy en contra de la gente que cobra. Es normal. Que cobren si quieren. Cada quien hace su negocio. Entonces, Chiquiwilo no ha votado para la foto. Para la foto, no. Gente, comenten, tecleen ahí antes que les dé la pálida. Empiecen a teclear. ¿Ya? Si alguna vez tú te has visto con Chiquiwilo y se ha votado con una foto. Porque el público no miente. Depende, depende. ¿Por qué? Acá hay trapo. Polémica. Depende. ¿Por qué? Porque a veces te piden. Me ha tocado también. O mejor una cevichería, un pata. Me dijo, oh, Chiqui, una foto. Ah, acá. Y me hizo pasar adentro, pues. ¿Ya? Entra la cevichería. Me puso el banner, me puso el banner, me trajo un plato de ceviche. Me dijo, ya modelas. Y sacaron su cámara fotográfica, pela, profesional. Claro. Y me querían hacer fotos para ponerme de banner en su cevichería. ¿Ya? No, hermanito, o sea. Eso ya tiene un costito. Más que costo, no. Un poco incómodo. No me has preguntado. Pero pregúntame si de verdad quiero aparecer ahí. Claro, claro. En el rico piurano, así, con tu ceviche. Me dije, no, man. Como que se molestó un poco, se molestó. Se incomodó. Pero más la incomodidad, yo, para ti, como para cualquiera. Pero si de frente de ahí no te van a... De frente, Pedro. Te has querido sembrar, te has querido sembrar. Pero fotos y normal, no, no tengo ningún problema. Te botan, no te botan, no te botan, no te botan. Oye, escúchame. Una vez me hackearon mi página. ¿Hicieron lo mismo contigo? Sí, Facebook me hackearon. ¿Ya? Hace poco, el año pasado. Recién la he recuperado. Ah, ¿tú la has recuperado? ¿Después cuánto tiempo? Después de seis meses. Atención para la gente que han perdido en algún momento su página. Porque siempre están ahí todos los días estos que quieren mandarte el virus y hackearte la página, ¿cómo se recuperó una página después de seis meses? Ah, sí, es complicado. Tuve... Hay algunos contactitos directos de Facebook y ahí me solucionaron el problema. Sí, es muy complicado, la verdad es muy complicado. Pero después de seis meses lo recuperé. Lo tenía una zapatería en Vietnam. ¿Ya? Man High se llama. ¿Ya? Man High. Vendía zapatos con mi página. Le está viendo bien, le está viendo bien. ¿Ah, sí? Pues si le vende ahí un emprendimiento... De zapatos, Chiqui Willow, ¿no? Oye, y... Pero a mí me hackearon celular, YouTube y Facebook y cuenta de... ¿Pero recuperaste o no? Lo recuperé. Sí, lo recuperé. Lo recuperé porque YouTube también me ayudó. ¿En qué sentido? Tú sabes que el hackear quiere cambiar lo rápido el nombre, todo, la fecha, todo. Y YouTube sospechó y lo bloqueó, pero solamente llegaron a cambiar el nombre y después ya lo bloqueó y en 24 horas me lo devolvió. Ah, eso porque... Está plato, hermano. Lo más gracioso, ¿sabes qué fue? Que me dejaron una nota en mi PC porque también entraron a mi PC. O sea, fue un hackeo. ¡Halas! Oye, ni a Elon Musk lo hackean así. Y me hackearon tan fuerte fue que... Entonces me dejaron una nota en mi PC en inglés. ¿En inglés todavía? Yo lo voy a traducir, yo sé hablar en inglés, sino que para que entiendan pues estos marginales que no ven, especiales. ¿Ya? Me dijeron, lo habían encriptado todos los videos de PC, todos mis videos que tenía para editar, todo. Y, este, ¿sabes lo que es encriptar? Claro, claro, claro. Y ahí la gente, por favor, empiecen a teclear. ¿Quiénes saben lo que es encriptar videos, por favor, ya? Entonces le habían metido su clave y todo, yo no lo podía abrir. Me habían dejado en notas de PC, en notas, me habían dejado una nota. Valga la redundancia, este, que estaban encriptos los videos, que si yo deseaba abrir los videos, tenía que pagar 800 dólares a un correo que me comunique, pero si yo me comunicaba antes de 6 horas, me iban a descontar y solamente iba a pagar 450 dólares. Había oferta, ¿no te tocó esa oferta a ti? No, oferta de jacquero, nunca la he visto, nunca la he visto. Carajo, me tocó. Mira, se ha agradecido, mira, a casi a él le toca la oferta. Le mandé ahí su nota, también le dije muchas gracias por esa oferta, o sea, es increíble. Más sobre todo no puedo ser que te toque una oferta, bon. Yo estaba feliz, bon. Dos por uno. Sí. Si pagas ahorita. En 6 horas que me comunicaba ese correo, había un descuento, ¿no? 400 no me iba a pagar. Y te da una arrocera de regalo. ¿Y cómo tú vas a desaprovechar esas oportunidades? Claro, no, no, tú te ves, tienes que pagar. Ni totos, ni metros, no te mandan esas ofertas. Ni tanto que fuera uno, ¿no? Tienes que aprovechar. Así que ya sabes, cuando te toca tu oferta, lánzate, hermano, seas imbécil. No, pero sí, la recuperé. Los videos, no, pero ahí se quedaron, ¿no? Pero no acepté tampoco la oferta, pedo. Sí, tampoco quería ir también a la oferta. Pero ahora que tú me has hablado de contacto, porque ahí tengo los videos encriptados, de repente uno de tus contactos me iba a desencriptarlos, pedo. De repente, ¿ah? De repente, ahí para... Pero qué raro, han entrado hasta tu PC, han entrado. ¿Celular? ¿Ese es más grande, ya? Sí. ¿Celular, PC, todo puto? Alucina. O tu hijo ese que ha entrado. O este, un creo vacío y ese es el imbécil. Te está extorsionando. O esta que me extorsionan. Sí, a mí también me han extorsionado. Pero es parte, creo, de la vida. Sí, siempre pasa, siempre pasa. Sí. Y yo también he pasado lo que te ha pasado a ti. Tení que incluso mudar de barrio. Yo no he llegado a ese extremo, ¿no? Simplemente no le contesté. Llamé mi contacto. Ya, y mi contacto ya se encargó de hacer la llamada. ¿Ya de callarlo? Ya hablan entre ellos. Ya conversan entre ellos y ya yo no me meto. Y nunca más me molestaron, gracias a ellos. ¿Quién me van a extorsionar también vendo turrones? No seas pendejo. ¿Qué quieren? ¿Qué me van a embargar? ¿Qué quieren? ¿Dos bolsas de turrones? Entonces, oye, hermano lindo, para mí, llegar hacia ustedes ha sido un poco difícil porque hay un estigma entre cómico en la calle y youtuberos. O sea, como que ustedes están ahí con otro público, ¿no es cierto? Y nosotros estamos acá, ¿no? Con la gente del parque, de la calle, y los cómicos no se juntan con ellos. Porque también pienso yo, de repente hay compañeros que habrán dicho, yo soy, ¿por qué hay, hermano? Me imagino que en youtuberos también debe haber, ¿no? Entonces habrá varios cómicos y de repente dicen, no, yo soy cómico, ¡hasta huevo! ¿Esos quiénes son, pichiruchis? Entonces me imagino que los youtuberos también, en un momento. Puede ser, puede ser. Por ejemplo, no sé, mi producción se ha querido contactar con cómicos. Han rechazado, dice, ¿no? Oye, si a mí también me rechazan. Que sí. Sí. Mi producción dijo, oye, vos contactabas con cómicos. Sí, hermano, ellos son las cagadas. Nada. En visto. Hoy no, sí, sí. Han mandado precios, más que la yomera y me han cobrado. Primero, primero mandan precios. Sí, de frente. Pero tanto, no, no tengo. No, 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 sí, sí, sí. Eso es verdad, gente. A mí también, o sea, me han dejado en visto. ¿Qué voy a hacer? Así es. Hay algunos, no todos, no todos. No todos. Hay algunos. Pero, bueno, pues cada uno con su manera, con sus ideas, ¿no? Claro, tampoco es que me moleste porque cada uno, como yo siempre digo, yo soy muy partidario de que cada uno se maneja como quiera. Si alguien me quiere cobrar, si tengo para pagarle, le pago. Se da algo, ¿no? Se da algo. Pero, ¿cómo le vas a pagar a Rosemary? No seas pendejo. Yo no le pago, ¿ah? Discúlpame, pero, discúlpame, amiguita, de cuanto a respeto. Igual te voy a buscar para mi canal, pero no me vas a cobrar. No, joder, ¿cuánto? Más o menos, ¿es fuerte lo que se paga? No digas precio, no digas precio. No, ya, ya lo he dicho, ya, ya lo he dicho. Por favor, lanza el precio, entonces. Este, 3K. No seas pendejo. Señores. No, oye, chiquibuelo, tú eres loco, ¿qué tienes? No, pero, nada. Con sinceridad, pero es una de las que ha cobrado más. Sinceramente, a mí es un tema que me avergüenza mucho, no por el hecho que haya pagado, sino por el hecho de que se haya hecho público este tema. Yo soy de las personas que, si alguien me cura, no voy a estar ventilando, sino que otra persona lo ventiló. Lo lanzó. Claro, las hermanas Serpa, Claudia Serpa. Ya. Dijo, sí, que a mí también me cobró tanto como a ti, lo dijo en su canal y ya todo el mundo se enteró. Le dije, ya. Oye, quiero mandar un saludito a las hermanas Serpa, que ya me van a aceptar también para la quincena, para que graben para mi canal. Oye, no, las hermanas Serpa son muy buena gente. No, no, sí, sí, sí. Aparte que están buenas, muy buenas personas, muy guapas, muy hermosas. Yo creo que no es necesario faltar respeto a estas damas que van a estar en mi canal. Y no hay precio, papá. Pero, pero intento, yo me lo demuestro, es gratis. No, pero escúchame. Así con sincera, ya que se ha lanzado precio, nosotros conocemos. ¿Ya se ha recuperado esa inversión? ¿Pagó o no pagó? Nada más. Este. ¿Por qué uno saca la cuenta, no? No, 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 no se ha recuperado, pero es por la anécdota, ¿no? Ya queda, también queda en comentarios y la gente también llega y dice, ese imbécil lo ha pagado a esa, ya. Yo lo hubiera percibido para seis a quince, lo pagaría a la Cirley. Pero mucho tres. No, pero. Sí, le diría. ¿De dónde vas a sacar tres, no seas pende? ¿Te vas a mandar presupuesto o no? No, 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 digo, digo, o sea, si ella me dice ya, yo voy a tu canal, pero. Yo también quiero entrevistarla, más nada, no contesto. Es difícil, señores. La gente piensa que uno, porque estaba en el ambiente, todo el mundo llama y te dice, ya, 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 voy a grabar. No, 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 señor, hay gente que le llega el pelado. Yo llamé a un artista, escúchame, ah, sí, yo lo digo todavía artista, para mí ya se me cayó, pero sale en redes sociales y él habla, que no, que siempre, debemos estar apoyándonos, que él está dispuesto, que tanta guay. Le llamé, me contestó su manager. Ahí tienen manager. Tienen manager todos, ya como Toby, pero Toby muy amable con todo su manager. No, no, sí, sí, sí. Ya, entonces me contestó este pati y me dijo, ¿qué clase de contenido es, mijo? Entonces yo le dije, mira, es un contenido así de conversa, jodas, chacota, este es mi canal, le mandé el link. Lo miró al día siguiente, me contestó y me dijo, discúlpame, pero todavía no estamos haciendo esa clase de contenido. Ah, coche, ya, gracias. Ahí no. Sí, sí, sí. Así te dijo. Así, ay, todavía estos imbéciles. Que la gente lo ama, lo quiere, pero por eso yo siempre digo, todo lo que aparece en redes sociales, 100% no es real. No es real, no es real. Así te dijo. Sí, tienen otra cara para... Discúlpame, todavía no es diciembre, todavía no hacemos las obras de caridad. No hacemos obras de caridad, no estamos todavía. Espérate que se nos ponga el espíritu navideño. A mí también me ha tocado. Y vamos a ver si te toca. A mí, te soy sincero, y esto no es con son de crear polémica ni nada, pero a mí los invitados más difíciles que me ha tocado han sido cómicos. No. Los cómicos. Conches. Y dije, hala, ya. De ahí dije, ya, pues. O sea, me entristeció un poquito, pero bueno, pues casi. Porque uno los llama a veces con ganas, ¿no? Claro, yo digo, están ocupados. Esa es mi frase, están ocupados. Sí, yo también a veces digo así, porque están ocupados. Están ocupados, pero no digo algo malo. ¿Qué hacemos, pedido puta? Porque hay gente que me pide varios cómicos, que a veces la gente me dice, pedido. Yo les digo, yo les... La gente pide como, puta, si fuese tu vecino el invitado. O trae te pega a tal, o trae a este artista, el actor, o trae te pega a Karol G. Yo no sé de dónde vive Karol G. Claro. Trae te la pega. ¿Por qué no traes a tal persona? No, es difícil, es difícil. Y a veces no quieren, pero. A veces no quieren, o es difícil contactar, los otros cobran. Es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, ¿qué te iba a decir? ¿Cuánto tiempo más, más o menos, piensas que aguantarás en redes sociales? Mira, sinceramente, yo aguantar en redes sociales, no sé. No sé cuánto tiempo más me queda en redes sociales, porque también depende mucho del público, ¿no? Porque si el público también te da la espalda, pues también quedas en el aire, ¿no? Claro. Entonces, yo sinceramente, trato de no pensar mucho en eso y disfrutar lo que hago. Disfrutar. La gente está empezando a teclear, antes que les dé la pálida. Ahorita. Sí, sí, antes que les dé la pálida. Sí, entonces me dicen, ese chiquihuelo no es nacionalista porque no consume lo nuestro, prefiere producto del extranjero. ¿Qué hay de cierto, por favor? Ahí es porque, claro. Mi novia es extranjera, mi novia es de Colombia. Claro. Este, no, uno no lo buscaba, sino que, pues ahí en el trabajo, ahí, pues, tú sabes. El cupido. El cupido. Eso es su jugada ahí. El cupido, eso es la jugada. Ya. Pero si has consumido producto nuestro. Sí, sí, o sea, sí, o sea, hablas de mujeres. Claro, mujeres, o sea, si has consumido mujeres peruanas, porque ahora estás consumiendo una colombiana, como nosotros le decimos la parcera. Este, claro, sí tenía parejas peruanas, este, pero bueno, tocó, tocó y yo estoy muy feliz con mi colocha, como le digo, ¿no? Colocha. A veces se incomoda, pero yo estaba en la selva un tiempo viviendo, cuando era chivolo, y me decía, a mí no me digas colocho, porque colocho es una... ¿Ah, sí? Sí, esto, ¿no? Sí, ellas, o ellos se incomodan un poco, pero después como que se dan cuenta y dicen, bueno, pues, como al chamo, ¿no? Al chamo. Ahora le decimos chamo, y ellos acá dicen, no me digas chamo, pero bueno, pues, acá nosotros al chamo lo... ¿no? Hay unos que se dedican... Ya es como un con cariño, pues, también, ¿no? No, ya se acoplan, ¿no? Se adecúan. Pero sí, no, este, ya estamos ya ahí casi los tres años, y todo bien, todo bien con la pareja. Todo tranquilo. Todo tranquilo. No hay problemas de toxicidad. No, ya no. Dinos, para la gente, para esos peruanos que no han tenido mujeres colombianas, ¿son tóxicas o no son tóxicas? No, 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 o sea, la relación la llevamos muy bien, ella sabe, tiene las cosas claras, igual que yo, y ya estamos en una etapa donde, no, ya da flojera esa toxicidad, ¿no? Ya uno de chivolo, de repente... Tú tampoco no le celas a ella. No, no, pero aquí lo voy a celar, uno seguro de la persona que tiene al lado. Por favor, este, a la pareja de mi amigo Chiqui Huilo va a ver este video, teclea, amiguita, por favor, si él es tóxico, ¿no? Te reclama, te cela o no te cela. Nada, pero sí he visto que acá, este, las peruanas sí son muy tóxicas, ¿no? No todas, ya, no todas, pero sí, he visto mucho que ya normalizan la toxicidad, ya. Los hombres también somos tóxicos. Los hombres también. ¿Tú eres locrero? No, este, o sea, he comido locro, he comido locro y no me quejo, o sea, es muy bonito, pero de ahí a ser locrero, no, 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 no. Ahora, tampoco uno descarta la idea porque nunca escupas al cielo. nunca escupas al cielo porque van a escupir en tu cara, oye, escúchame pero mira, tú tienes tu pinta escúchame si a mí que, mira, mira, mira acá Ricolás me sigue la minería ilegal ya, acá con mucha más razón, pues hermano cuántos se han aventado y te han dicho mira, chiquihilo yo soy trans pero la firme tú me gustas, me ha pasado ahora no, pero por ejemplo hace 3, 4 años, ya, como siempre el hombre, no queriendo comprometer su compromiso actual, él ya sabe que hace 3 años está con la colombiana pero él para que la colombiana no reclame, lo ha pasado hace 4 años atrás, por favor, esta secuencia no, 4, 5 años atrás, fue antes de la pandemia lo que pasa es que yo cuando estaba soltero salía mucho con un amigo Camaleón, lo voy a conocer, Camaleón es animador de discoteca, un saludo para Camaleón, que no tengo el gusto de conocerlo, pero ya sabes, cuando nos encontremos, salud especial para ti Ángela Camaleón trabajaba en discoteca, entonces yo a veces lo acompañaba y él es animador, pues no, animador de discoteca lo acompañaba y a veces me digaba pues una jarra de cerveza y decía, no, te he enviado allá de la mesa tal yo decía, qué chica te envió una jarra de cerveza pero tú volteabas y mirabas y yo buscaba, dónde está la chica dónde está la chica que me ha enviado y había una que me hacía ojito un pato que se notaba un poquito broquito claro, claro la espalda decía no entonces, este y hay uno como que me palteaba de repente quieren ahí y será que me lo tomo y si me lo tomo, acepto me comprometo me comprometo después me va a voltear pero me ha pasado así que me han querido ir pero no ha pasado nada nunca te ha llegado mensajes a tu whatsapp de... a Instagram me ha llegado no respondo, no como que, eres guapo y esto, no uy, si a mí me han dicho eres guapo gordito mira, yo soy pasivo me decía o sea, sí, con pana de frente y me gustan los gorditos como tú gracias yo sí, yo sí he contestado gracias muy amable muchísimas gracias saludos y bendiciones nada más y ahí también bloqueaba claro, no pasa porque a veces tú das pie se confunde la cosa y pum, amanecia sí, puede ser o sea, podemos decir que a Chiqui Huilo le suda o no le suda el oxipuxo no, no no, no ya igual, no tengo nada en contra de nada pero no, no, por supuesto pero no, no nada que ver cien por ciento cien por ciento no, pero escúchame Chiqui Huilo escúchame pero sí he ido para ser hombre, hombre, hombre ya tú dices que tú estás seguro que eres hombre sí, estoy seguro ya entonces yo ya te voy a hacer la pregunta clave que con esto sacamos de la duda ah, este es como un test ya como un test ya para saber si tú eres hombre, hombre decidido que eres hombre que no te gusta ya que te empujen el tofi tú ya has probado el esto o no este no ya entonces tienes que probarlo porque escúchame tú tienes que probarlo cuando lo pruebas ahí tú vas a decir si me gustó entonces has tenido tu lado gay pero si tú después de probarlo agarras y dices no, no me ha gustado entonces comprobado que eres hombre ¿estás seguro pildorita? claro, por favor tiene que ser sí, más bien vamos para hacerte probar tenemos que probar claro, para ver si eres hombre si te gusta no eres hombre tiene lógica de verdad tiene lógica te creen antes que les dé la pálida es verdad es verdad vos probalo por favor y nos avisas si te gustó y te voy a llamar si sabes qué ya en tu voz no me voy a dar cuenta si me llamas ay, pildorita ya lo probé anda, entonces este fue pero si sigues hablando y me dices pildora ya lo probé pero no pasa nada no me gustó entonces eres hombre ya estás 100% y nadie tiene derecho a juzgarme porque fue pues has querido salir de la duda de la duda claro entonces hoy hablando de y a veces el perro ha venido es por algo porque ese perro huele la maricona este es el perro callejero el perro callejero pero tiene su correa ay, ay, ay oye mira para que no se pierda la dirección la dirección de donde es todo del barrio de donde es oye entonces este chiqui huilo ahora sí yo quiero agradecerte de todo corazón de verdad y antes que te despidas y todo ojalá es que me dé la oportunidad de volver a hacer una entrevista más adelante uy hermano cuando tú quieras tú sabes que estoy disponible hermano para lo que tú quieras tú me dijiste hoy tal día yo yo voy a ser franco yo cuando te llamé yo dije me aceptará o de repente iba y dice no yo huevone no quiero saber nada con los cómicos y me sorprendió tu respuesta una vez me ha pasado pero después me dicen sí sí y otros me dicen ya espérate y me están dando tiempo y hay varios que ya se está dando o sea están aceptando poco a poco bien bien eso es lo bueno en realidad todo lo que es internet es para apoyar o sea que yo siempre estoy dispuesto para apoyar porque yo también estoy en la posición de que he querido que me apoyen también y hasta ahorita sigo diciendo a la gente que me apoye entonces claro porque yo creo que cuando buscamos una persona para conversar de alguna u otra manera también es un apoyo claro entonces no ya para toda la gente invitado déjese de no que no quiero grabar con este no que estoy ocupado no hermano no porque luego vas a necesitar de alguien y ahí quien te ayuda entonces hermano lindo tus redes sociales por favor para que para que la gente te siga y la gente porque mira hay que ser bien sincero después de esto que salga el video en mi canal hay mucha gente que va a seguirte va a ir a buscar tu canal hay gente que no me conoce también lógicamente y van a decir quién es qué hace en qué penal has grabado pilorita no la gente tú sabes otros por joder van a decir de qué veterinaria lo has sacado así la gente entonces a mí me pueden seguir como chiquihilo en todas las redes sociales en instagram en youtube en facebook en todo en todo en twitch también está el chiquihilo y ahí hago entrevistas también este y nada ahí me pueden seguir si quieren si quieren entonces ya saben gente he estado con este gran amigo gran personaje chiquihilo extraordinario espero que esta conversa haya sido de su agrado espero que esta conversa haya sido para el deleite de todos ustedes y que hayan disfrutado así como he disfrutado yo no sé en tu casa me he enterado muchas cosas me he enterado que esos cómicos están ahí dejando de vista a sus propios colegas hermano estos son una basura son estos pero bueno esperemos que cambie espero que cambie que cambie para bien para bien entonces chiquihilo muchas gracias hermano lindo gracias a ti por la invitación y quiero agradecerte de todo corazón y ya nos volveremos a encontrar si hermano yo agradecer a todo el público por ver el video y nada este la comida hermano la comida que comida no se pero hermano al almuerzo no has hecho venir a las 2 de la tarde hermano no seas pendejo yo vengo de lejos pecholo yo también gasto hermano ni siquiera te cobras huevo está bien ni que fuera la yo si ahí puedo pagar no seas pendejo no pero al menos algo para comer no he comido me he venido desde vía yo he traído solamente mi combo nada más pero ahí he traído unos tuppers si tú deseas para compartir arroz con huevo puta hermano no seas pendejo no me quedas arroz con huevo pepilorita o sea lo que está diciendo chino de risa es verdad ya ves chino de risa puta hermano ya la cagaste arroz con huevo todo el mundo me jode con arroz con huevo ya si si he traído arroz con huevo hermano pero esta vez he traído el otro ahí con plátano ya ya pepasa arroz a lo cubano claro con huevito con huevito también o no ya pepilorita y no hay agua alamirna gaseoso aunque sea no sea pendejo y al final si quieres traga si no